Hola, bienvenida a Jugando con Fuego. Hoy vamos a hacer arroz negro de atún, mejillones y almejas. Para empezar vamos a preparar todos los ingredientes que llevará nuestra receta. Primero vamos a limpiar y a cortar una cebolla pequeña. Le quitamos la piel, la cortamos por la mitad, le hacemos cortes traversales y a continuación la cortamos en brunoise muy fina. Ahora vamos a cortar también 3 ajetes. Una vez los tengamos listos los reservamos para después. A continuación vamos a limpiar y a cortar un pimiento verde. Primero le quitamos las pepitas, después lo cortamos en tiras y a continuación igual que hicimos con la cebolla lo cortamos en brunoise. Seguidamente vamos a laminar 4 ajos. Y una vez tengamos todo listo solamente nos queda cortar el atún. Vamos a utilizar un lomo de unos 200 gramos que lo vamos a cortar en tacos de aproximadamente 1 centímetro. Ahora en una cacerola honda vamos a poner 500 gramos de mejillones frescos. Y vamos a añadirle aproximadamente un dedo de agua. Lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al fuego durante un par de minutos hasta que estén todos abiertos. Una vez tengamos todos los mejillones abiertos vamos a aprovechar el caldo que han soltado y lo vamos a reservar en un bol. Seguidamente una vez estén templados vamos a ir quitándole la cáscara a todos los mejillones y vamos a guardar solo la carne. Ahora vamos a repetir el mismo proceso pero esta vez con almeja. Volvemos a ponerla en el fondo de la olla. Le añadimos un dedo de agua. Hervimos durante un par de minutos para que se abran. Reservamos el caldo. Y una vez tengamos el caldo reservado le retiramos la cáscara para quedarnos solamente con la carne. Y ahora si tenemos todos los ingredientes listos para empezar a hacer nuestro arroz negro. En una cacerola amplia vamos a poner unos 80 ml de aceite de oliva virgen extra. Vamos a esperar a que se caliente y vamos a añadir el ajo laminado. Esperaremos a que se dore un poco y a continuación añadimos la cebolla picada. Reahogamos durante un par de minutos y una vez empieza a coger color vamos a añadir el ajete picado. Seguimos marcando nuestro sofrito y le añadimos el pimiento verde picado. Una vez se afloje el pimiento añadimos dos hojas de laurel. Y añadimos 400 gramos de chipirón fresco limpio. Vamos a rehogarlo durante un par de minutos hasta que empiecen a coger color. Y a continuación añadimos el caldo de los moluscos que teníamos reservado de antes. Vamos a añadirle también una cucharadita de pimentón de la vera. Y 10 gramos aproximadamente de tinta de calamar. Este fondo lo vamos a dejar hervir durante unos 5 o 6 minutos hasta que reduzca a la mitad. Una vez haya hervido la tinta y veamos que su volumen se ha reducido a la mitad, es hora de añadir 500 gramos de arroz bomba. Vamos a repartirlo bien por toda la cacerola. Y a continuación vamos a añadirle un litro de fumé de pescado. Ahora bajaremos el fuego y vamos a dejar hervir durante 16 minutos a fuego lento. Una vez pase este tiempo vamos a añadir los mejillones y las almejas que teníamos reservado de antes. Y el atún cortado en dados para que se terminen de cocinar con el calor residual del arroz. Hoy en nuestra pizarra de sugerencias os recomiendo que para terminar nuestro arroz es conveniente dejarlo reposar durante unos 4 o 5 minutos antes de servirlo. Pasado este tiempo aquí veis como queda. Una receta fantástica para un día especial o para cualquier día de la semana. Espero que os guste y ya sabéis lo que siempre os digo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y dejadme un comentario si tenéis alguna duda. Muchas gracias. Adiós.